Yo no entiendo, no entiendo cuál es la ambición de Leónel Fernández Reina. Usted fue candidato presidencial y logró, después que llegó a la presidencia por el pacto aquel famoso de Balaguer con Juan Bosch, usted logró ensamblar en el poder. Ha sido presidente en tres oportunidades. Con usted el país entró en la debacle. Con usted el país se hundió al presidente Leónel Fernández. Usted dijo presidencial allá y logró, después que llegó a la presidencia aquí en Nueva York, que el PLD era una fábrica de presidentes. Ridículamente, usted aparece ahora en una lista de 11 candidatos y sin haber llegado a la nómina que presentó el Comité Central, usted serruchó a su esposa, que es la gran ausente en este proceso que se está viviendo ahora. Usted, presidente Fernández, que sabe que ella, Margarita, había dicho en Nueva York, en Naciones Unidas, que hacía falta una cara nueva y que era el tiempo de la mujer. Y lo pregonó en varias oportunidades, presidente Fernández, su esposa. Sin embargo, siendo vicepresidenta de la República, no aparece y mete en una mujer, entre los 10 restantes, incluyéndola usted ridículamente, una total desconocida. Y al día de hoy, al día de hoy, todo el andamiaje que se presentó hace unos días, ya comienza a fraccionarse. Escuchamos la postura de Pared Pérez por un lado, escuchamos la postura de Navarro por otro, y escuchamos la postura de Carlos Amarante Pared, que ha sido el más duro de los tres que han criticado. Pero para recordarle por qué usted no puede ser el candidato a presidente, y por qué los dominicanos no debemos darle entrada a este hombre. ¿Por qué no debemos dar la entrada? Por el peligro que carrea este hombre. Permítanme, permítanme ustedes, compartir parte de lo que escribí el 15 de marzo del 2012, en diferentes periódicos nacionales e internacionales y de las redes sociales. Decía yo en ese entonces, recientes encuestas realizadas en República Dominicana, revelaban que más del 70% de los consultados consideran que el gobierno dominicano va mal o muy mal, y la impopularidad como la desconfianza están afectando a todo el sistema. Según el sondeo, la población que confía en los partidos políticos tradicionales no llega ni al 3%, lo que implica un desplome de la credibilidad que afecta tanto al gobierno central como al Congreso. El Congreso se ha vuelto una especie de mercado de prebendas, privilegios y tráficos de influencia, al extremo que el presidente de la Cámara de Diputados, con todo el descaro del mundo, llegó a decir que él era un dirigente sindical de los diputados y que lo que él representaba eran las aspiraciones de los diputados. Nada extraño entonces que se hayan elevado los sueldos, las dietas extraordinarias, etc., todo lo cual incrementa el descrédito de la llamada clase política dominicana. La encargada de Relaciones Internacionales, para comenzar la lista de los desafueros y de las diabluras que se cometeron en su gobierno, que destruyó el país y lo llevó donde está. En ese artículo del 12, yo digo, la encargada de las Relaciones Internacionales de la Obra Nacional de la Oficina Nacional de Administración de Personal, ONAP, Elsa Josefina Grossaiter, usaba de manera inadecuada el dinero para dietas y viáticos en dólares de su institución. También apresamiento de Yormán Vázquez, entonces director del Consejo de Desarrollo Fronterizo, quien es sometido a la justicia por extorsión. Al mismo tiempo, Manuel Antonio Tapia Linares, director general de Corde, fue investigado por la Procuraduría General de la República y su caso remitido al depreco bajo la acusación de soborno millonario para conceder un contrato para la explotación de la mina de sal en Barahona. En la autoridad portuaria se detectó un presupuesto fraude, un supuesto fraude con el fondo de pensiones por 25 millones de pesos, cuyo expediente también fue sometido al depreco y hoy guarda el sueño eterno. Otro caso estelar fue el descubrimiento en la terminación y amueblamiento del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, en donde hasta el nombre Quirino Ernesto Paulino Castillo salió a relucir. Este escándalo se llevó de paso al subsecretario de Obras Públicas, Carlos Polibio Toribio Michel Presbot, y puso en apuros a la paisajista Margarita Gómez, quien permanentemente es favorecida con contrato de grado a grado. Críticas a Domingo Tavares de la OPTIC por una licitación que la Comisión de Ética confirmó se basó en un proceso irregular. Mafia que gestionaba pasaportes diplomáticos con documentos falsos entre los implicados que por presión aparecieron el subdirector de inmigración, Víctor Soto Pérez, y otros terrangos menores. Abultamiento de vicecónsules en diferentes consulados dominicanos sin justificar sus nombramientos e incluso favoritismo a hijos de funcionarios del gabinete en relaciones exteriores que se extiende hasta hoy. Voy a dejar ahí la lista para continuar, pero para que el presidente Leónel Fernández entienda que no somos tontos, que no somos tontos, yo voy a pedirle a Adrian que me coloque parte de una locución documentada del doctor Fadul para completar este trabajo que vamos a ampliar y que demuestra el porqué Leónel Fernández es una retranca para la República Dominicana, es un peligro para la estabilidad del país, es un peligro para la sociedad dominicana entera, dentro y fuera del país y por lo tanto no puede pasar porque Leónel Fernández sería, no Danilo, Leónel, quien le daría la estocada mortal a la República Dominicana por su vínculo con el narcotráfico internacional y más adelante vamos a hablar de eso. Veamos documentado lo que dijo el doctor Fadul de un video que también lo sacaron, como acaban de sacar, no aparece en parte la declaración de bienes jurado del 2008 de Leónel Fernández y la declaración de bienes jurado de Hipólito Mejía. Hoy pasé el día entero buscando el dato hasta en la Procuraduría y no aparecen los bienes jurados, los dos primeros bienes jurados de Leónel Fernández y en uno se declaró con 14 millones de pesos y todo, todo se ha manejado a través de funglodes y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a escuchar al doctor Fadul y luego bajamos para continuar con el análisis de este bandido político que quiere volver para verdaderamente hacer del país un narcoestado. Veamos a Fadul. Va a pagar en el 2017 y solo va a pagar 70 mil pesos al mes y ese lo está regalando a usted sin contrato y sin concurso y 10 años de gracia porque es amigo del de Washington Heights, de Félix Cabrera. Así como el caso de la Barrigol que el pueblo dominicano va a perder 42 mil millones a esos degenerados que están ahí, el Agrippino Rasputín y el Felito García y el eunuco castrado este del ingeniero Estrella que después que no pudieron acabar con los haitices pues le dio la Barrigol porque ha vendido las 34 empresas de cordes, los peajes, los aeropuertos y las playas también y ahora con los bonos soberanos ya debemos de cada 100 pesos 55 pesos. A el cisnero que también le manejaba el helicóptero el coronel Jarro Manzano García el de la droga. Mira la hermana de él guisando en los hospitales. Véalo aquí. Mira, mira que vergüenza. Este tipo tenía un arena allá en Nueva York y mira toda la gente que tenía porque somos muchos los dominicanos entonces los chinos debieran de tener un millón de gente en el consulado y los hindúes que son más de mil millones cada uno. ¡Qué barbaridad! Vea esto. Vicecónsulos auxiliares gastan 164... 27 vicecónsulos y 42 auxiliares. Eso no es corrupción, eso es mentira, eso es el doctor Fadu que habla. Mira este, Francisco Javier García. Este tipo se lo acusaron de robo en la universidad. Fue acusado. Mira, mira que mansión tiene el Huynchauti, el del, oye, el del caso Pemes que se lo robó con Liodé y Andino Peña. Es mentira, el doctor Fadu lo que habla, caballá. Mira la vieja bruja esta que hizo una casa de 84 millones, la Alejandrina Gemán, una simple maestrica. mire el robo a los pensionados, vengó a la cabeza, a los infelices pensionados. Miren la cede de lo que pasó con la B segura que se repartieron 2.200 millones otros robos. El doctor Fadul, todo ese proceso del doctor Fadul que lo acusan de loco porque dice verdades. En el mismo caso mío, ah, que Bolívar es un ácido porque saco los papeles. Todo el manejo del dinero que Leonel Fernández ha manejado ha sido a través de Félix Bautista que ahora no lo está moviendo pero está el mismo grupo con Leonel Fernández y este es el organigrama el organigrama que se está manejando para toda su campaña usando el mismo ruedo que se usó en los robos pero no solamente eso. A través del banco del banco de reservas de la República Dominicana y de otros bancos del banco del banco vamos a ver de otros bancos del país se han hecho una serie de diabluras del banco intercontinental entonces fíjense ustedes hay hay un cheque de la Fundación Global Democracia y Desarrollo por un millón de pesos en una cuenta personal a nombre de Rodríguez Casado que es uno de los testaferros de Leonel Fernández a través de Funglode se hace todo y no se sabe el ingreso y el egreso de Funglode aviso de débito cuentas alteradas para hacer transferencias hacia el banco este se hace una carta al banco intercontinental el 22 de diciembre del 2000 dice señor Leonel Senior Banco Intercontinental S.A. Avenida 27 de febrero distinguido señor muy cortesmente tengo a bien solicitarle la emisión de un certificado financiero por valor de 150 mil pesos a nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo en las mismas condiciones de los certificados anteriores para tales fines anexo les remito el cheque número 0251 84 de fecha 12 de diciembre del 2000 emitido por la industria de pinturas popular se por a favor de esa institución por el monto antes señalado agradeciendo su valiosa colaboración le saluda muy atentamente Natasha eh de ser Tobish algo así dice aquí está la carta haciendo cosas pero también hay otra carta otra carta que dice esta por 3 millones 276 mil 97 pesos con 57 centavos fechada el septiembre 15 del 2000 señores Banco Intercontinental de Avenida Winston Churchill Ciudad en otro extremo atención señor Lowell Senior distinguido señor por medio de la presente autorizo a esa prestigiosa institución cancelar la cuenta número 065 2736 009 y los certificados de depósito de inversión a nombre del licenciado Manuel Rodríguez Casado Fundación Global Democracia y Desarrollo sin otro particular por el momento agradeciendo su grata atención o sea depositan y después cancelan para poder retirar entonces aquí hay otra cuenta del banco en el 2000 pero no solamente eso no solamente eso hay cheques cheques girados a nombre personalmente de Leonel Fernández a través del Banco Popular Dominicano y lo peor el 11 de abril del 2013 Leonel Fernández declaraba bienes por 14 millones 263 mil 177 pesos y decía el expresidente Leonel Fernández declaró que posee un patrimonio personal valorado en 14 millones 263 mil 177 los bienes del líder del partido de la liberación dominicana y tres veces presidente dominicano están registrados en la declaración jurada de bienes que depositó en la tesorería nacional en la dirección de persecución de la corrupción administrativa y en la procuraduría general de la república en fecha 30 de octubre del año 2012 luego de cumplir su último mandato el 16 de agosto de ese año en comparación con la declaración de bienes hecha por el entonces presidente Leonel Fernández el 16 de agosto del 2008 cuando juró para su mandato 2008-2002 el líder del PRD era en ese entonces menos rico en efecto en 2008 el entonces gobernante declaró patrimonio total de 18 millones 109 mil 562 pesos de los cuales registraba un pasivo de 2 millones quedando valores y bienes netos por valor de 16 millones 109 mil 562 pesos la presente declaración jurada entregaba el pasado año al salir del poder está avalada por la abogada notario público Luis Miguelina Lora Salcedo como parte del mandato legal documentado y ahí están todos los detalles de los bienes que Leonel tiene pero no conforme con eso vuelvo y le repito este es el organigrama de como se están manejando todavía todo a través de Funglode Funglode tiene oficinas en Nueva York en República Dominicana y en otros países y no se sabe el juego en Kuwait no se sabe el destino de dinero que está en Cuba no se sabe una serie de cosas entonces este señor con un paquete de gente que ha estado vinculado vinculado directamente a narcotraficantes internacionales ¿eh? Leonel Hipólito y otros políticos han posado al lado de narcotraficantes algunos presos vamos a leer un poquito de este análisis que hicimos de investigación dice las acusaciones lanzadas contra Leonel Fernández por Quirino Ernesto Paulino Castillo el don luego de cumplir condena de 10 años por narcotráfico en Nueva York ha vuelto a poner de relieve la relación de los políticos con los narcotraficantes resalta como muchos políticos por descuido de quienes de quienes cuidan su entorno o por otras razones han posado para fotografías junto a personas acusadas de narcotráfico u otros delitos generándose críticas y polémicas durante las campañas electorales las dos manifestaciones más evidentes de ese problema son las del político que acepta de manera consciente la colaboración y el dinero de los narcotraficantes y otros delincuentes para alcanzar el poder convirtiéndose en cómplice del crimen organizado y la del político que sin proponérselo se ve envuelto en el escándalo por culpa de amigos que lo ponen en contacto con supuestos seguidores financiadores de campañas o alegados inversionistas sin hacer primero la debida depuración para saber la procedencia de esas personas y de su fortuna el problema no es nuevo ni exclusivo de la República Dominicana y en el análisis que vamos haciendo vamos viendo vamos viendo el expresidente Hipólito Mejía quien fue nuevamente candidato en el 2002 y resultó derrotado por Danilo Medina fue fotografiado al lado del narcotraficante Luis Eduardo Rodríguez Eduardito uno de los integrantes del grupo de Quirino Ernesto Paulino Castillo luego vemos el entonces secretario administrativo de la presidencia Sergio Grullón juramentó en marzo del 2004 al narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo como coordinador para San Juan y Elías Piña del sector externo que apoyaba en ese entonces la reelección del presidente Hipólito Mejía luego vemos al presidente Hipólito Mejía fotografiado al lado de la ex capitana Raiza de la Cruz que apoyaba las aspiraciones del expresidente y candidato presidencial del partido revolucionario dominicano PRD la ex capitana Raiza de la Cruz que en su momento de apogeo fue premiada por el periódico diario Libre como la mujer del año del 2007 fue expulsada de las filas del ejército nacional y de la dirección nacional de control de droga de NCD por su vinculación con el narcotráfico en la actualidad esta ex oficial reside en Puerto Rico en donde tiene pendiente su caso mediante negociación con la justicia de los Estados Unidos la fiesta de Lionel en Zurich en el 2003 en esa dice que en enero del 2005 algunos medios sobre todo digitales se hicieron eco de lo revelado por importantes periódicos de Suiza sobre todo Le Martin Dimash se edita en idioma francés y son Tanks Blitz que se edita en alemán sobre una fiesta en la que participaron Leonel Fernández que el 12 de diciembre del 2003 en el hotel intercontinental de Zurich en esa fiesta que se celebró cuando Leonel Fernández era aspirante presidencial con miras a los comicios el 16 de mayo del 2004 participaron dos hombres solo identificados como Tito el rubio Burgos y Yayo o la maquinaria a quienes les ocuparon un día después 11 kilos de cocaína en Zurich luego Leonel Fernández con Arturo del Tiempo en el Palacio Nacional y Solano Guzmán en Puerto Plata poco tiempo después de comenzar su mandato 2004-2008 el presidente Fernández fue puesto en contacto con Arturo del Tiempo con un supuesto hombre de negocios español que quería invertir en la República Dominicana Arturo del Tiempo Leonel Fernández y Arturo del Tiempo Mansarbeita hijo en el Palacio Nacional en octubre de 2005 dando el primer Picasso para la construcción de la Torre de Lujo a Tiemar construida con dinero proveniente del tráfico de drogas y con una parte obtenida como financiamiento del Estatal Banco de Reservas de la República Dominicana en otra fotografía tomada un par de años después en el Palacio Nacional en la cual aparece también Arturo del Tiempo Mansarbeite hijo de Arturo del Tiempo y luego aparece Leonel con Nelson Solano Guzmán que le fue presentado en Puerto Plata al presidente Leonel Fernández como un importante empresario de la construcción en principio este señor fue favorecido con 5 millones de pesos gracias a sus fuertes vínculos con el poder político de entonces hoy este señor Nelson Solano Guzmán está pulgando cárcel en el Bronx condenado a un paquete de años sea todo manejándose a través de Funglores todo el dinero a través de Funglores en el 2011 el arresto de un supuesto narcotraficante desató un avispero político en la República Dominicana tras revelarse que aportó dinero a la campaña del presidente del país Leonel Fernández y lideró un movimiento de apoyo al ex gobernante y aspirante presidencial Hipólito Mejía Oscar Ezequiel Rodríguez Cruz quien es pedido o fue pedido en extradición por los Estados Unidos emitió un cheque el 6 de mayo del 2004 a nombre de Fernández por la suma de 500 mil pesos unos 10 mil 870 dólares al cambio de esa fecha según lo publicó el diario digital acento.com.do luego tenemos el caso de José Figueroa Agosto que fue parte de ese botín y así vinieron otros otros que no se conocen y lo último y por qué los dominicanos no pueden emitir un voto a favor de Leonel Fernández hay que cerrarle el camino a él y al grupo entero incluyendo Danilo que ya se fue hace falta se lo estoy diciendo hace mucho un gobierno joven con mente de crecimiento con mente de amplitud y con mente de futuro una gente joven sangre nueva que quiera realmente que le duele al país pero hay que hacer un trabajo de conciencia y es un trabajo de todo lo último que se ha hecho son estos dos cheques que se han emitido recientemente que se han emitido recientemente vamos a ver si yo localizo la información donde la coloque aquí la tengo y global fundación global otra vez recibió dinero del estado utilizando sin autorización datos de estudiantes este cheque es de una estudiante a la que le atribuyen un supuesto postgrado de especialización fuera le estoy hablando del año pasado y de este año y estos son los dos cheques de esa persona incluso con el sello de la lotería por ahí sacaron la plata que dice la información que hemos recabado dice el instituto global y global de la fundación global democracia y desarrollo fundó de propiedad del expresidente leonel fernández recibió dinero de entidades del estado utilizando sin autorización datos de estudiantes esto ocurrió incluso cuando leonel fernández ya había salido de la presidencia de la república pero siguió contando con funcionarios leales a su grupo dentro del partido de la liberación dominicana pld la doctora fernanda frías abogada denunció este hecho ante las autoridades que tienen la capacidad y la responsabilidad de investigación denuncias públicas y querella del caso fueron debidamente enterados por la ciudadana por la ciudadana afectada la dirección general de ética e integridad gubernamental de dije la procuraduría especial para la persecución de la corrupción administrativa PETCA y la fiscalía del distrito nacional en asistencia del ciudadano de las dos primeras entidades aún se espera en respuesta en la fiscalía no querían recibir la denuncia ante su insistencia la recibieron pero advirtiéndole de antemano que tendría que apelar porque le darían un dictamen de inadmisibilidad como de hecho lo emitió la fiscal Gladys de la Cruz Carreño protegiendo a los corruptos del PLD luego dice luego dice que cuando me enteré de lo que había ocurrido a finales del 2018 cuando cuatro meses después del Iglobal haber recibido los fondos supuestamente destinados a mi favor me causó asombro e indignación principalmente porque no requerí ninguna ayuda económica para mis estudios en consecuencia no tenía conocimiento de esta transacción segundo me sentí expuesta al ver mi número de cédula de identidad y electoral colgado en una página web sin mi autorización violando mi derecho a la intimidad y tercero porque desde enero del 2018 estoy cursando el máster en derecho administrativo y derecho de la regulación económica en la Pucamayma que dicho sea de paso la estoy pagando con mis recursos dice la doctora entonces usted cree que este tipo puede ser presidente de la república con este prontuario tres veces presidente y cerrándole el camino a una serie de jóvenes talentos de la república dominicana no así no se puede para cerrar este caso aquí dice que este cheque se emitió por la suma de 494 mil 400 pesos el cheque es el número 054556 emitido 291018 y el otro 252 del 19 dice que fue pagado por la lotería nacional dominicana y este es el sello de la lotería este es el sello de la lotería aquí está otro sello que no se sabe si es de funglode y aquí hay otro sello que es de la persona que recibió que recibió el invoice a nombre a nombre de esta señora eh que ella dice como ustedes acaban de ver que ella nunca participó en eso entonces no se puede esperar nada bueno con un presidente leonel fernández haciendo diabluras el próximo paso que van a dar es llevar a Hipólito Mejía al PRD al PRD para lanzarlo desde el PRD junto con Vargas Maldonado para venir un borrón y cuenta nueva a favor del PLD y cuando se acerque ya la fecha para cerrar todo con la Junta Central Electoral le van a cerrar el camino a Ranfis Domínguez Trujillo y no le van a dar la jurisprudencia que le corresponde y lo van a dejar fuera de la película para procesar una segunda vuelta sin Ranfis en el camino e entonces meter por el centro a Hipólito Mejía con todos los recursos del gobierno y ahora en octubre aplastar a Leonel Fernández por si Leonel inclina la balanza hacia el PRM Danilo Vargas Maldonado e Hipólito con la gente del PRD y los recursos del Estado entonces dar un capú y no te abaje a toda la República Dominicana con la gente